Sube al taxi nena, los hombres te miran, te quieren tomar Ojo al ramo nena, las flores se caen, tenés que parar Vi las ópticas, murendo en el carrusel, y tantos monos, monos, platos de café, platos de café Guarda el hilo nena, guarden bien tus manos Esta libertad, ya no poses nena, todo esto es en vano, como no dormir Aunque me esfuercen, yo nunca voy a decir Que todo tiempo, por pasar a los huevos, mañana es mejor Amén 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 Amén